Yo juego desde muy chico. Empecé a los cuatro años a jugar al fútbol y yo nací en un barrio. Siempre jugué en cancha de tierra, con piedra, con vidrio. Es el potrero lo que te da eso. Para mí Ecuador y Barcelona es algo que va a quedar en mi vida grabado para siempre. ¡Gracias por ver el video!